¡Yo, Luzbel, elegante príncipe de las tinieblas, vengo a través de los siglos, por los siglos a incitar el mal entre los buenos! ¡Y mirad, mirad que ahí vienen, mi majestuosa Conte, de ellos, diabólicamente de ellos, y he de aquí entre vosotros que tembláis, y donde mi soberbia y amante del mal fui convertido en el gran musical! ¡Yo, Luzbel, elegante príncipe de las tinieblas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!